Porque no te voy a decir nada Rosángel Espinosa y Ignacio Baladán compitieron contra Angel y Zai J. Benz en un reto de actuación en Dale Play Terminamos de ser aeróbico, 20 minutos Ahora me toca mi mejor versión de mi A los combatientes le tocó interpretar una escena de al fondo y sitio Los integrantes de Esguerra se caracterizaron de Nicolás de las Casas y Grace González Ya encontré a la persona que quiero y ese momento sí es ahora y quiero que sea contigo Rosángel e Ignacio sorprendieron a todos al finalizar su actuación con un beso que dejó paralizados a todos en el set Terminamos el aeróbico, 20 minutos Ahora me toca mi mejor versión de mi Como era de esperarse, el más emocionado fue Facundo González Quien inmediatamente fue a felicitar a la parejita Pese al beso que se dieron los competidores No lograron vencer a Angel y Zai J. quienes finalizaron su interpretación con una cachetada Es que quieren que te pregunto si tú eres una chica 3S pues Sí, yo soy 3S ¿Por qué? Porque soy sola, soltera y culisuelta Recordemos que en una edición anterior, la escena que hicieron Angie y J. acabó en un beso ¡Angie! ¡Angie! ¡Qué linda pareja! ¡Hace de baile, de baile! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave Pro por YouTube